Vengo a representar a la Asociación de Software Libre de Ecuador, ASLE. Actualmente soy el presidente en este periodo. La Asociación de Software Libre del Ecuador es una asociación sin fines de lucro que lo que busca es promover la utilización, el desarrollo del software libre aquí en el país. Es una asociación que está más o menos desde el año 2007 y todos son bienvenidos a unirse. Esa es la página web de ASLE.es en donde tenemos listas de correo en donde compartimos conocimientos sobre todo con software libre. Bueno, también hace algún tiempo, por el 2007, creé también un portal de desarrollo de software, un portal con foros, blogs, para que los usuarios que les interesa el desarrollo de software libre puedan encontrar un portal en donde puedan ustedes compartir los conocimientos. Pueden publicar preguntas en los foros, tener su propio blog y hablar de cualquier tema que sea sobre desarrollo de software libre, que no había en el país realmente ningún portal de estos. OSM Contributor, existe el proyecto OpenStreetMap, que voy a hablar más adelante en cartografía. Soy miembro desde el año 2008, creando vías, contribuyendo con el GPS, etc. Ya les voy a hablar de OSM. Bueno, soy desarrollador de software y usuario de software libre. ¿De qué es lo que vamos a hablar hoy? La agenda, es la geolocalización con software libre. Vamos a hablar sobre qué es la geolocalización, cómo usarla, las herramientas y la cartografía que tenemos a disponibilidad en la red o la propia. Bueno, empezando con la geolocalización, esto es un término nuevo, no es una palabra que se inventó, no está en el diccionario de la Real Academia. La geolocalización se crea con el boom de la web 2.0, básicamente. Que todas nuestras páginas, aplicaciones, empiezan a ser un poco más vivas, digamos, más llamativas. Una definición sería un conjunto de tecnologías que utilizan la georreferenciación de elementos, y tecnologías de internet. Aquí aparece ya otro término que es la georreferenciación. Es ubicar a un objeto en el mundo real, en base a coordenadas, eso es lo que es la georreferenciación. Es simular que tenemos el globo terráqueo, y lo abrimos y tenemos en el plano, tal como nos enseñan el mapa mundial abierto. Simplemente que los geodestas son los que inventaron el plano cartesiano y los diferentes datum. Entonces, ahí nosotros podemos tener lo que es en coordenadas polares o coordenadas rectangulares, tipo X, Y, que son la longitud y latitud que todos hemos de haber escuchado. La longitud serían los verticales que cruzan el planeta y la latitud son los horizontales. Y recuerden que en el Ecuador estamos cerca a latitud cero. Esa es justamente la explicación. Y resumidamente, geolocalizar es la capacidad de determinar la ubicación de un dispositivo u objeto automáticamente. Eso sería lo que es la geolocalización. Entonces, tenemos muchas ventajas, vamos a hablar ventajas, desventajas o riesgos. Le he puesto desventajas o riesgos porque casi no existen desventajas. Más bien, es un poco riesgos que nos podemos exponer sobre nuestra privacidad nada más. Sí, eso sería la única desventaja que puede existir con la geolocalización. ¿Cómo usarla y qué necesito? Entonces, para yo tener la geolocalización, necesito un dispositivo de hardware. Obviamente puede ser un teléfono, que ahora es muy de moda los teléfonos, los smartphones, los teléfonos que tienen GPS, o ya vamos a ver que tampoco es necesario que tenga GPS. Un computador, sí, también es un dispositivo de hardware. Necesito un software de tratamiento, es decir, el dispositivo hardware nos va a enviar la información en crudo y el software de tratamiento será el que nos interprete visualmente y agradablemente a la vista. Conexión a internet, bueno, la he puesto como un requerimiento, pero es opcional, porque existe un montón de aplicaciones que no necesariamente tienen que estar conectadas al internet para ser catalogadas de geolocalización. Bueno, en la actualidad, a través de la red, tenemos básicamente cuatro tecnologías que podemos aplicar en geolocalización. Cuatro tecnologías, la primera es con el GPS, ahora los teléfonos, como ya hablé, ya vienen con el GPS incluido y la precisión está entre un metro y quince metros. El GPS es, digamos que lo más exacto que podemos tener, entre un metro y quince metros, siendo el promedio, digamos que un 90% de tres metros en adelante, tres a diez metros realmente los dispositivos y sobre todo también donde se encuentra, si es que está muy cubierto, muchas veces ni siquiera va a enlazar, porque como es lo que trabaja un GPS, es un dispositivo que conecta a los satélites que están gratuitamente o con libre acceso en el espacio, por lo menos utiliza tres a cuatro satélites y empieza a hacer unos cálculos triangulando. A cada satélite que se enlaza, puede determinar en qué parte de la tierra es donde estamos, eso es lo que se le conoce como la triangulación, obviamente triangulación viene de los triángulos, todos esos cálculos de geometría y siempre usan por lo menos tres y suelen utilizarse también uno más para corregir errores, por lo menos con cuatro satélites, pero si es que alguien tiene algún dispositivo, algún teléfono con GPS y baja alguna aplicación para ver qué pasa con el GPS, vamos a ver que se enlazan a diez, once satélites a los que esté disponible, sobre todo cuando estamos al aire libre, son once, doce satélites. La segunda tecnología es con las redes Wi-Fi, las redes Wi-Fi. Bueno, esto realmente no se aplica tanto aquí en el país, porque cómo es lo que se concentra esto. En la mayoría de países desarrollados, digámoslo así, las empresas grandes como Google, Microsoft, Bing, tienen programas de escaneo de la ciudad, digamos. Google mismo tiene el Google Street View, es un carrito, bueno, el Google Car, es un carro que está recorriendo todas las calles, y tomando a una velocidad tremenda, tomando datos con GPS y asimismo tomando fotografías. Si ustedes han visto, como es en Google Earth, hay la opción de Street View, si nosotros nos ponemos en Norteamérica o en España, ponemos la opción de Street View y podemos tener una vista de 360 grados con fotos georreferenciadas, es decir, las fotos están ya georreferenciadas en el lugar correcto. Con eso se simula lo que estamos haciendo ahora, ver un contorno virtual. Entonces, al momento que este carro va pasando con, tomando notas con GPS, tomando fotografías, también va escaneando las redes Wi-Fi. ¿Y qué es lo que apunta a estas redes Wi-Fi? Cada dispositivo, access point, router, lo que sea, cualquier dispositivo inalámbrico, siempre tiene asociado una dirección MAC. La dirección MAC es una dirección física que se le pone en la tarjeta, o sea, esa no es cambiable, bueno, es clonable, lo que sea, pero de fábrica viene con un número único. Ese sería el identificador único de cada dispositivo inalámbrico. Y este carro, hablemos del Google Car de Street View, va almacenando, ¿dónde encontró un access point con tal dirección MAC? Y le pone la localización. Si, por ejemplo, aquí, digamos que ya pasó por acá, ya nota todas las MAC que estaban por aquí. Ahora, ¿cómo se utiliza esto? Entonces, con las redes Wi-Fi, siempre se, digamos, con la dirección MAC de mi red Wi-Fi, yo podría ya localizarle dónde está una persona. Entonces, esa dirección MAC la tienen almacenada en una base de datos, digamos, la dirección MAC número uno, tales coordenadas. Entonces, cuando un usuario de un teléfono, es por eso que, por ejemplo, en Android o en iPhone, cuando ustedes ni siquiera están afuera, puede a veces localizarles, ¿no? Puede localizarles. Sobre todo, que les digo, cuando hay el inventario de las redes Wi-Fi, es sencillo localizar a una persona. La precisión estaría entre el alcance de la red Wi-Fi, ¿no? Más o menos puede ser entre 30 a 100 metros, el radio que cubre un access point. La siguiente tecnología es con las redes de telefonía móvil. Por eso es la tecnología celular, porque se compone de varias células que son las torres de telefonía. Estas células tienen un ID único, tienen un cell ID que se le conoce. Un ID único. Y así mismo, también se puede hacer inventario de estas redes celulares, idénticamente como es las redes Wi-Fi. Simplemente, tal antena está en tales coordenadas y en base a esos datos, también puedo localizar con una llamada telefónica. O sea, bueno, todavía no se puede acceder a tanto con llamadas, pero con una aplicación propia sí yo podría consultar el teléfono a qué celda se está conectando y en ese momento consultaría en mi base de datos y por ejemplo, se conectó a la celda 5000, me dice que la 5000 está en Pichincha, en tal cantón. Las redes de telefonía móvil obviamente tienen mayor alcance que las Wi-Fi y tenemos una precisión entre 50 metros hasta 500 metros. Otra manera es también entonces con las redes de telefonía móvil. es lo que también se usa. En conjunto se va a usar todas esas tecnologías. Y la última, la más imprecisa es las direcciones IP. Cada servidor, cada IP pública que existe está asociada a una coordenada. Si existe una base de datos enorme en donde está la dirección IP y las coordenadas. Pero esto nunca se cumple, digamos. O bueno, se cumple parcialmente. Esto se usa cuando la precisión no es tan importante. Tenemos la… Por ejemplo, cuando queremos solamente saber el país es ideal. Pero si queremos saber la ciudad no es tan confiable porque, miren, CNT tiene sus centros de datos en Quito y Guayaquil o la mayoría de ISP. Cuando usted… Por ejemplo, yo no soy de Quito, soy de Ibarra. Cuando yo pongo cuál es mi dirección IP, veo mi IP pública, consulto en la base de datos de direcciones IP y me dice que estoy en Quito o que estoy en Guayaquil en donde me hayan asignado. Sobre todo, igual, por ejemplo, el servicio de Fastboy ese tiene asignación de IP dinámica que todo el tiempo está cambiando y todas esas IP están asignadas a Quito. Entonces, direcciones IP es lo mínimo, lo más lejano. No sé, tal vez para en una aplicación web para conocer rápidamente de dónde el visitante puede servir. Pero de ahí no es tan confiable. Sobre todo aquí en el país también. ¿Dónde se lo usa la geolocalización? Realmente, el boom ahora está en las redes sociales y en sitios web. Ahí tengo algunos ejemplos de Google Maps, el Google Latitude, que es una aplicación de teléfono en donde se puede ver dónde están todos los contactos. Eso les digo, hay que usar con cuidado estas herramientas porque personas que no queramos pueden saber dónde estamos. miren que Facebook hace no mucho puso acá en el país el Place, creo que sí, Place, en donde ustedes ponen un comentario y enseguida se pone en dónde están. Si tienen GPS, incluso exactamente en dónde están. Esas configuraciones deberían ustedes revisar, leer las políticas de privacidad para evitar esos riesgos. miren que sin estas cosas de geolocalización se escucha de tanta invasión de la privacidad en redes sociales. Peor aún si estamos dando exactamente la ubicación de cada uno. ¿Qué tal? Me voy de vacaciones, dejo la casa libre, después de vacaciones hola, estoy en la playa y efectivamente con un clic veo que está en otro lado. Esas cosas hay que tener cuidado. En los navegadores GPS, bueno aquí en navegadores GPS me estoy refiriendo a equipos propios para navegación, no como un teléfono sino dispositivos propios para navegación que vienen en automóviles, los navegadores GPS y también software de navegación que puede instalarse en dispositivos móviles. Acá en Ecuador se hizo popular Waze, un navegador social GPS. Ovi Maps es de los teléfonos Nokia y Navit que es un proyecto de software libre que luego les voy a indicar que podemos incluso tener offline que es sumamente interesante. Para trazado de rutas, los dispositivos trackers se les conoce, programas que trazan la ruta por donde nosotros estamos yendo. Esto sirve para alimentar mapas o por ejemplo para hacer estadísticas, supongamos que vamos de viaje, con un tracker vamos a ir guardando todo nuestro trayecto para luego ver velocidades de la que fuimos, detenciones, etc. Eso sería trackers y trackers incluso no es solo en coche, he visto que lo usan en ciclismo, corriendo o caminando incluso utilizan trackers para ayudarse todas las estadísticas, cuánto me demoré en correr digamos tantos kilómetros y seguir. Utilizan atletas también trackers. La localización de vehículos esto lo había desde hace mucho tiempo, ahora es más accesible, es más asequible los precios, un dispositivo tracker para un vehículo cuesta alrededor de 300, 400 dólares y tenemos lo que ofertan las empresas de rastreo vehicular, ponemos en nuestro coche y ese puede ser rastreado desde un servicio web o puede ser rastreado con mensajes de texto, eso sería la localización de vehículos. Estadísticas con datos de redes sociales, esta sería la otra parte, los productores o los desarrolladores, ellos usan bastante la geolocalización para saber de dónde me están visitando, en qué país puedo yo penetrar más mi producto, etcétera, estadísticas no solo con redes sociales sino con cualquier sitio web. Bueno, vamos a ver un poco cómo ir usando esto de geolocalización. Bueno, no sé si están aquí desarrolladores de software pero el primer paso el que decíamos el más impreciso sería geolocalizar por IP. MaxMind es una base de datos tremenda de direcciones IP y asociaciones a posiciones, coordenadas IP, coordenadas IP incluso tienen puesto país, ciudad, incluso hasta la empresa, por ejemplo sale, creo que tengo acá, no lo recuerdo, no lo tengo acá, puede salir hasta la empresa que tiene asociada la dirección IP. y también esta página tiene scripts en varios lenguajes de programación para que ustedes puedan usar este API, tiene un API de programación, por ejemplo ahí he colgado un pedazo de código de PHP, cómo consultar a la base de MaxMind pasándole una IP y nos va a decir al final el país, el país en el que se encuentra, que es sumamente útil. en el navegador Firefox existe una aplicación interesante que se llama FlagFox, este es un complemento del navegador Firefox que nos sitúa una bandera en cada sitio web, miren acá, sí, me dice que Google está en United States, bueno aquí he estado con IPv6, bueno este no funciona para IPv6, pongamos una página ecuatoriana, no sé, presidencia, ya, presidencia de la república, miren ahora la bandera me sale de Ecuador, es un agregado súper útil, sí que cuando veo yo una página web enseguida y asocio en dónde está alojado ese sitio web, miren ahí me dice que presidencia del Ecuador, me da la dirección IP y me dice la localización del servidor, si yo le doy clic se pasa a una página del agregado de FlagFox.net, bueno los 3 gigabits están fallando un poquito de internet, miren ahí me dice que lo tengo en, está súper saturado el internet no está tan rápido, bueno aquí Corporación Nacional de Telecomunicaciones, miren, sí, es un complemento interesante, el nombre es FlagFox, sí, bandera Fox, FlagFox también es un proyecto de software libre, incluso podrían ustedes bajar el código fuente de FlagFox y poder analizar para ver cómo hace las consultas e incluso usar la misma página de ellos para poder mostrar sus propias consultas, bueno MaxMint según lo que estaba leyendo, bueno esta es una parte tiene gratuito pero otra es pagada, estaba leyendo y tiene el costo de 6 dólares, 5 o 6 dólares por 2 mil consultas, había otros planes un poco mejores de que creo que era mil, mil 500 consultas 5 dólares o algo así, bueno pero esa no es la única solución MaxMint, tenemos también aquí en esta página software77.net barra geoip una base de datos que ustedes se la pueden bajar, MaxMint es un servicio web, con software77 se bajan esa base de datos, bueno realmente es un archivo CSV, es un archivo de texto que ustedes tendrían que subir a su base de datos y ya tendrían su base de datos de IP, valga la redundancia, pero con la diferencia que tocaría estar actualizando, porque esto de las direcciones de IP como siempre está cambiando, MaxMint siempre la tiene digamos actual. Bueno ya hay también ya otros proyectos para geolocalizar direcciones de IPv6, porque como todos saben ya se agotaron los números de IPv4 y ahora la transición es solo a IPv6. AWStats es otra herramienta que no solo sirve para geolocalizar, sirve para muchas cosas, realmente es un analizador de logs, un analizador de logs de cualquier programa, bueno de muchos programas, principalmente se usa para analizar logs de sitios web, tal vez Google tiene una herramienta parecida que se llama el Google Analytics, pero este Google Analytics es un servicio de Google, es simplemente un servicio que está alojado allá, en cambio AWStats es un proyecto de software libre desarrollado en lenguaje Perl, que nosotros podemos instalar en nuestro servidor, esta es una herramienta de informes de análisis web y aquí también tenemos usando un poco de geolocalización por IP, por ejemplo los visitantes, este es un demo, estoy en el internet, miren este es un demo de lo que puede hacer AWStats, miren puede manejar el historial mensual de visitas, miren aquí por fecha, no sé, ahí puede verse un poco mejor, los días del mes más visitado, las páginas visitadas, días de la semana, las horas pico que yo tengo mayores visitas, miren de 10 a 11 y a las 3 de la tarde también, este programa nos va a analizar todas las visitas, miren aquí está lo que nos interesaba, los countries, los países, catalogados por IP, con las bases de MaxMind o la que ellos tengan, vamos a poner la lista completa, entonces, este programa hace uso ya de geolocalización por IP, con este programa nosotros podemos ver nuestros usuarios, de dónde son nuestros usuarios, miren, ahí están los países, el ancho de banda que han consumido, cuántas páginas han visitado, bueno hay algunas incluso que no hay, miren, desconocido, 125 páginas, bastante, bueno en esta página, en este demo hay bastantes visitantes de todo el mundo, entonces el programa se llama AWStat y lo pueden instalar en su sitio web, ahora vamos a pasar un poco a indicar lo que es por telefonía móvil, existe aquí un proyecto un proyecto interesante de recolectar una base de datos gratuita y libre de celdas de telefonía, el proyecto se llama OpenCellID, es un proyecto no tan antiguo, digamos, es nuevo, OpenCellID intenta guardar lo que les decía el CLID de cada torre para poder geolocalizar y cualquier persona pueda usar esta base de datos. voy a entrar a la página web de OpenCellID entonces miren aquí existe un link de download, OpenCellID tiene el link de download, ustedes de igual manera se pueden bajar, se pueden bajar la base de datos de las torres celulares, así mismo tiene un API parecida a MaxMind es mucho más sencillo, aquí está un ejemplo, simplemente se le pasa el ID de la celda y este nos devuelve un resultado en XML, aquí no está, vemos el de acá, aquí está un ejemplo, ya, miren aquí pasándole por ejemplo el ID de la celda 29 5 13 nos devuelve una respuesta en donde nos va a dar la longitud y la latitud que es lo que nos interesa, con esas dos coordenadas nosotros ya podemos mostrarle un mapa, entonces si hacemos una aplicación en celulares podemos consultar a qué celda se conectó el teléfono, consulto mi base de datos de OpenCell ID y puedo ya localizar un teléfono, puedo localizar ya un teléfono y no necesite GPS, obviamente la precisión como les dije va de 50 a 500 metros, pero ya no sirve, todos los teléfonos se conectan a redes celulares. Acá hay un ejemplo de las últimas, bueno, las últimas celdas subidas, realmente miren en Estados Unidos está más activo, vemos que por acá por Sudamérica nada todavía, pero ustedes pueden contribuir a este proyecto, si tienen Windows CE, si tienen Android, si tienen iPhone, busquen en sus programas de aplicaciones OpenCell ID y debe haber un cliente, porque hay muchos clientes para distintas plataformas, con ese cliente ustedes simplemente arrancan en su teléfono, arrancan el cliente y ya simplemente se ponen a recorrer y ahí va recolectando las celdas, esas celdas las envía luego a OpenCell ID y ya tenemos una base de datos de celdas, por ejemplo, en una carretera mismo, cuando van de viaje van recolectando celdas y después de esas ya podríamos utilizarlas, eso sería el proyecto OpenCell ID que es interesante y vamos a ver que la localización la pone automáticamente por donde usted esté pasando, miren acá tenemos este, aquí hay una torre o está cercana una torre, recuerden los 500 metros por aquí puede estar la torre, aquí en esta carretera que según le veo pasó un usuario y apuntó esta celda. Bueno, el API, miren es muy sencilla, OpenCell ID por URL simplemente y nos devuelve un formato XML que es para desarrollo. Bueno, la geolocalización con GPS, esta sí es ya la más precisa, la más precisa se aplica en smartphones principalmente ahora por los millones de millones que tenemos, las tablets, las que tomaron moda, tablets, cámaras incluso, las cámaras fotográficas, nuevos modelos vienen ya con GPS o las cámaras de los teléfonos usan el GPS que tienen, es decir, cuando yo tomo una fotografía, generalmente la mayoría de cámaras utiliza el formato JPG, ese formato tiene un tag, un metadato que se llama formato EXIF, en esos metadatos se puede incrustar la longitud y latitud, y nuestra foto quedaría ya georreferenciada, deben haber observado ya esto en smartphones, tomo la foto y si yo le doy a propiedades puedo ver ahí las características de en dónde fue tomada la foto, es súper útil esto, realmente esto se llama el geoetiquetado, geoetiquetado, se puede geoetiquetar fotos, videos y así mismo mostrarlos en un mapa y eso nos va a dar la seguridad de que donde tomé esa foto es donde me está apareciendo en el mapa, porque a veces una foto se puede perder, digo, ¿dónde es esta foto? simplemente si tiene el tag de geolocalización, el geoetiquetado nos va a servir. Bueno, aquí he colgado igual de ejemplo nada más un trozo de código en Android, sí, Android es el sistema operativo, bueno, aquí no todavía en Ecuador, pero es el que está a nivel mundial en smartphones en número uno, es un dispositivo basado en software libre, en Linux, en el kernel Linux, apadrinado, digamos, o iniciado, desarrollado por Google, es por eso que ha tomado bastante revuelo y tiene un API muy sencilla de programación que es el lenguaje Java, ahí tenemos un trozo de código rápido de cómo se hace una localización con GPS en Android, sí, simplemente se consulta desde el dispositivo a la localización, nos devuelve la última posición, o sea, de por sí el teléfono ya nos almacena la última posición en donde estuvimos y o si no también hace una especie de eventos, miren, por ejemplo, aquí le he puesto que cada 30 mil milisegundos, cada 30 segundos me esté dando la posición, cada 30 segundos de esta aplicación, digamos así, va a irme reportando dónde es lo que estoy, eso sería la geolocalización con GPS que es la más precisa, listo, terminamos todo lo que es obtener datos, ¿no es cierto? suponemos que ya tenemos de cualquier manera, sea IP, sea redes Wi-Fi, bueno, no tengo la lámina de redes Wi-Fi, pero ahora con el HTML5 existe una nueva API que es para geolocalizar, es súper interesante porque ahora nuestro navegador web nos puede enviar la posición del usuario, Firefox, cuando ustedes ponen, cuando ustedes ponen, bueno, se me ocurre este sitio, me parece que sí, cuando ustedes ingresan a un sitio que requiere o necesita saber dónde están, les pregunta, bueno, yo puse aquí recordar, pero aquí les sale si ustedes quieren compartir su ubicación, entonces a Firefox se le pone que sí y ese lo que hace es lo que ya hablamos, nos envía la dirección MAC o cualquier otro método, nos envía la IP para poder localizar, pero con la dirección MAC, recuerden que era un método bastante preciso y se irá haciendo cada vez también más difundido conforme vayan las empresas catastrando, digámoslo así, catastrando las redes Wi-Fi que hay en el país, aquí no sé si alguna empresa lo haya hecho. Entonces ustedes cuando quieran pueden ya empezar a chequear algo así de HTML5 y geolocalización. Si van a tener alguna información relevante y es súper sencillo, esto se lo hace con JavaScript, JavaScript es el lenguaje de los navegadores web, de la parte cliente, con JavaScript se puede obtener digamos la posición, parece que aquí ya he visitado un, ah miren ahí, aquí salió HTML5 desea conocer su ubicación, entonces yo le permito o le digo que no, o nunca o solo por ahora, eso es justamente lo que quería indicar hace rato. obviamente casi no nos sabe encontrar mucho en Ecuador, no falló porque no hay las redes móviles que son justamente las más precisas. A través, no sé si ustedes han usado Proxys, si han usado Proxys también pueden darse cuenta Proxys, o sea es como que estamos conectados en otro país, pueden ver que funciona a veces esto también. Bueno y ahora como les dije ya tenemos toda la información, perdón, tenemos ya la ubicación, ahora que hacemos, el siguiente proceso visualizar, que sea amigable, que sea fácil, yo voy a hablarles solo de herramientas de software libre, hay algunas herramientas más, voy a hablar de las principales o las más difundidas en software libre, las que yo conozco, porque hay muchas más, OpenLayers, OpenLayers son unos componentes JavaScript para desplegar mapas al estilo del Google Maps, MapFish es un framework que usa todas estas herramientas OpenLayers y algunas más, Django es un framework, bueno aquí realmente sería GeoDjango, Django es un framework en lenguaje Python y tiene una extensión que se llama GeoDjango ahí se puede también hacer aplicaciones GIS se las conoce aplicaciones de información geográfica MapServer es de los más antiguos y el que más se usa digamos hasta ahora sobre todo es un es un servidor de mapas pero también tiene una una parte de desarrollo que es el el Mapscript que también se puede desarrollar aplicaciones OpenLayers esta librería JavaScript es súper potente es software libre tiene licencia BSD pueden usar en proyectos libres así mismo como en proyectos cerrados la licencia BSD no tiene esa restricción de que si es software libre tiene que ser siempre libre el programa tiene licencia BSD y me parece que también licencia del MIT este componente que realmente a la cara del usuario solo es un un rectángulo que vemos en la pantalla con una barra de zoom y desplazamiento se conecta a a WMS que son los servicios de los de web servicios web de mapas servicios de WFS WebFature Service se conecta a Google Maps a OpenStreetMap a VirtualHeart que es de Microsoft Yahoo Maps bueno MapServer datos de MapServer MapGid GeoServer RGIS incluso RGIS es un una plataforma de información geográfica digamos que la más famosa también puede conectarse a OpenLayers voy a darles un demo aquí y de una vez acá miren este justo estoy entrando a la página de OpenLayers en donde tiene en la parte de desarrollo en los ejemplos tiene bastante detallado cómo usar OpenLayers miren aquí OpenLayers se conecta a Google aquí está la mayoría de capas que puede conectarse puede conectarse a Google Satélite el Google Hybrid que es satélite y calles VirtualHeart VirtualAerial con una buena fluidez digamos es un componente súper bueno igual a Yahoo Yahoo Street Yahoo Satélite OpenAerial bueno eso no hay mucho son fotos aéreas que por ejemplo los ayuntamientos municipios las liberan de dominio público esas les ponen en el proyecto OpenAerial OpenStreetMap sí el mapa Mundi libre OpenStreetMap tiene algunas algunos algunos renderizados se dice sí algunos algunas vistas miren tiene esta que es Tiles que se parece más a un mapa de papel OpenStreetMap sí y bueno tiene algunas características adicionales como por ejemplo pintar los poner etiquetados poner imágenes hacer ediciones miren por ejemplo aquí yo puedo hacer para interactuar con el usuario sí yo puedo seleccionar áreas puedo seleccionar líneas polígonos puntos sí miren esta página utilizo OpenLayers como capa base está OpenStreetMap sí y aquí tengo georeferenciado bueno esto es en línea son los buses de mi ciudad de un proyecto que trabajamos son los buses de Ibarra sí que se están moviendo en tiempo real si nos acercamos aquí 1444 sí la velocidad del vehículo 41 kilómetros sí esto es en tiempo real es una aplicación por ejemplo de OpenLayers sí se puede usar muchas cosas más todo está en que vayan aquí a OpenLayers examples y tienen infinidad de ejemplos para desarrollar en OpenLayers bueno me olvidé OpenLayers igual está hecho en Javascript dice ahí Javascript lenguaje de navegador todo se procesa en el browser y se hace peticiones Ajax para consultar a la base de datos o a lo que ustedes tengan que consultar Mapfish bueno este es un es un framework que usa OpenLayers XTJS desarrolladores de software pueden escuchar conocido estas librerías de Javascript ¿no? XTJS GEOXT está escrito en Python y este se lo usa para hacer los geoportales los geoportales que son portales mucho más dinámicos que realmente son GIS sistemas de información geográfica en donde se puede catalogar bastante información voy a abrir dos demos de de Mapfish Mapfish también es software libre ¿no? obviamente bueno aquí voy a abrir una aplicación que la que la hace el municipio de Ibarra recientemente hace unos meses hicieron un censo hicieron un censo y aquí se encuentra ya levantada toda esa información gráficamente bueno no me ayuda mucho la conexión aquí sale la ciudad y por ejemplo datos catastrales miren alturas edificaciones en vialidad aceras bordillos estados de la vía esperemos que cargue un poquito el mapa está un poco lento y también tenemos un montón de ejemplos en la página de Mapfish de sitios que se han hecho con este framework ¿no? sobre todo empresas de información geográfica institutos municipios utilizan este framework para mostrar a su gente el catastro mostrar todos los datos de información geográfica ¿sí? hay un montón de ejemplos que ustedes pueden ver y muchos de ellos también son libres que se los puede bajar para ver cómo es lo que han hecho ¿sí? esto sería lo que es el framework Mapfish no carga ah ya cargó por aquí ya el el gráfico estadístico bueno avancemos Mapfish también se lo pueden bajar y estudiar cómo cómo trabaja incluso el framework entero una vez que nosotros ya digamos tenemos la herramienta para visualizar tenemos OpenLayers para poder mostrar pero ahora lo que tengo que hacer es la capa base o sea ¿qué mapa voy a mostrar? yo tengo Google Maps Yahoo Maps Bing Maps OpenStreetMap o puedo tener mi cartografía propia ¿sí? ¿cómo si hay un proyecto ¿cómo cómo elijo lo mejor? OpenStreetMap es lo que voy a hablarles también OpenStreetMap es OCM abreviatura OSM es un proyecto colaborativo para hacer un mapa mundi global editable y gratuito así como la Wikipedia con licencias libres licencias abiertas para que podamos usar todos ¿sí? porque la mayoría de mapas tienen restricciones de uso los mapas se crean utilizando información geográfica capturada con dispositivos gps móviles ortofotos y otras fuentes ¿sí? cuando donan también fotografías la gente de OpenStreetMap también puede calcar sobre esas fotografías ir creando las vías ¿sí? no es necesario un gps y también con los gps y lo que hablamos los trackers se puede esa traza del gps también se la puede exportar todo gps puede exportar su traza esa traza se la sube al proyecto OpenStreetMap y podemos seguir creando las vías bueno esta cartografía lo que dice que tiene una licencia Creative Commons que básicamente les permite copiar distribuir usarla ¿sí? son pocas las restricciones de la licencia Creative Commons ¿sí? ahora viene la pregunta ¿por qué no uso Google Maps para mis datos? ¿sí? bueno realmente Google Maps si queremos algo limitado podemos usarlo pero de ahí si queremos algo comercial o algo un poco más profundo ya no podemos porque estos datos están protegidos por derechos de autor ¿no? y asimismo bastantes datos le dieron a Google solo como licencia o sea justamente aquí bueno Instituto Geográfico Nacional es de España ellos le dieron a Google Maps una licencia para que pueda mostrar su cartografía pero nosotros no podemos usarla tan libremente miren si nosotros queremos para aplicaciones más avanzadas o tenemos que pagar ahí dice incluso existe un Google Health Pro ¿no? que ese es el que tiene ya pagando estas regalías que serían por usar la data además no digamos que no estaría tan bueno contribuir a Google porque miren yo contribuí a Google y es un proceso engorrosísimo para que mi calle que yo tracé la pueda pueda aparecer tienen que pasar un montón de filtros para que pueda aparecer y encima yo tengo que renunciar a todos los derechos de lo que yo puse al momento que yo le estoy dando a Google Cartografía le estoy diciendo que es el dueño que le estoy regalando y que ellos hacen lo que deseen con esa cartografía eso no pasa con OpenStreetMap que todos es como Wikipedia así que todos pueden usarla además que Google por ejemplo aquí en el país mismo no está tan actualizado las principales ciudades tienen pero incluso hasta entiendo que mal algunas calles calles nuevas no existen y estarán así desde hace están hace mucho tiempo y podrán estar hace mucho tiempo así bueno el resto dice Yahoo, Bing ellos tienen bueno tienen un convenio o un acuerdo ¿no? que le permiten al proyecto OpenStreetMap o a la gente que calque sus fotografías eso es básicamente calcar las vistas satelitales suponga a ver en alguna ciudad que no haya las calles trazadas pero haya la fotografía aérea yo puedo ir a OpenStreetMap y empezar a calcar las calles de las que me interesan y ya puedo crear el mapa de mi ciudad les comento en mi ciudad Google no tiene nada tiene solamente la calle principal la Panamericana y no me sirve para nada Google para hacer una aplicación de geolocalización ahí estoy abriendo lo que es el proyecto OpenStreetMap si esa es la dirección ustedes pueden registrarse y también ser contribuidores de cualquier manera no necesitan tener un GPS porque pueden venir acá ubicarse en su barrio y corregir alguna calle que esté mal poner el nombre bien estoy acá por Quito si voy a alejarme un poco para para mostrar ciudades pequeñas donde realmente no hay nada ya Otavalo y Barra como les digo si ustedes van a Google Maps Otavalo y Barra no hay nada solamente hay esta línea azul esta línea roja que es la Panamericana principal tal vez una por acá y nada más nosotros hemos subido la municipalidad liberó un mapa de vías ese nosotros lo importamos y lo subimos a OpenStreetMap y tenemos digamos que nuestra ciudad completa casi completa sobre todo la parte urbana está súper completa miren se puede poner incluso el sentido de vías miren aquí las flechas se pueden poner puntos de interés los deslados de Rosalía Suárez los que hayan ido y barran lo han escuchado podemos poner iglesias bancos cajeros y esta información no sólo se queda en un portal web se puede utilizar en un montón de aplicaciones ya les indicó Navit que hablé que es un localizador en donde podemos ver esos puntos de interés es súper interesante encontrar las gasolineras cuando van de viaje y ustedes no conocen podemos ver en la base de OpenStreetMap y hay bastantes gasolineras del Ecuador localizadas en el mapa ya les indico cuál es el proceso realmente no es complejo si estoy con tiempo todavía ya bueno más sobre OpenStreetMap tiene muchos usuarios miren que tiene 350 mil usuarios registrados sabe duplicarse cada cinco meses los los usuarios los usuarios pueden crear lo que les decía corregir sobre todo OpenStreetMap corregir bastante ya ahora las aplicaciones que nosotros podemos hacer con OpenStreetMap lo que les hablaba mapas en línea es usar en cualquier aplicación web mis mapas de OpenStreetMap porque yo tengo derecho a usarla sea comercial sea gratuito sea libre no importa yo puedo usarla con cualquier restricción OpenStreetMap cálculo de rutas y navegación dependiendo la calidad que estén hechas la cartografía se puede hacer cálculos de ruta para ver la ruta por donde me tengo que ir tal como es en Waze pero la ventaja es que yo puedo bajarme esta base de datos software cartográfico bueno aquí lo he puesto el software cartográfico que es Planet OSM eso es lo que ustedes pueden bajarse del internet ustedes pueden bajarse todo el planeta son alrededor de 250 gigas comprimido todo el planeta el mapa las calles de todo lado también tienen bastante software para ¿cuánto tiempo tenemos? ya 5 minutos tenemos bastante bastante software cliente para teléfonos pueden copiar esta dirección de aquí en OpenStreetMap aunque bueno publicarán las presentaciones también programas para bajarse para el teléfono para poder alimentar programas incluso para el para el computador no solo para teléfonos hay bastantes programas entre libres no libres que usan la cartografía para iPhone para Android para Windows para Symbian e incluso para el de Palm el WebOS no el de HP WebOS también brevemente les voy a indicar como hacen una edición por ejemplo aquí se registra en OpenStreetMap con una cuenta ahí está ponen su usuario password y aquí tienen ustedes un editar donde se les va a abrir un editor que es vía web que usa Flash miren también yo he subido trazas desde el GPS puedo ver aquí mis trazas aquí tengo una traza y puedo ponerle editar al momento que pongo editar se me abre este editor que se llama PodLatch es un editor que usa Flash miren aquí con Flash puedo aquí se me carga ya la la vía que yo subí yo puedo etiquetar lo que les hablaba de restaurantes realmente es sencillo y no es nada técnico métase en OpenStreetMap y pueden seguir averiguando existen otros editores más avanzados que es el JOSM JOSM que es en Java como digamos algo así como un AutoCAD un poco más avanzado para hacerlo offline mucho más rápido y otro más que existe en Mercator el último programa que les iba a indicar es Navit Navit es un navegador como automóvil es igualito digamos que a Waze pero este usa la cartografía de OpenStreetMap o sea yo me bajo mi teléfono todo el país y puedo hacer cálculos de rutas offline no necesito tener una conexión a internet y asimismo Navit es multiplataforma pueden apuntar aquí están unas capturas de Navit tiene vistas 3D soporte multi-touch y muchísimas cosas más hay bastante información de proyectos de software libre bueno eso sería todo lo que es sobre geolocalización con software libre hay muchas más herramientas ahí les dejo unos datos de comunidades de software libre en el Ecuador donde pueden ustedes consultar e informarnos un poco más de esto eso es muchas gracias por la atención bueno muchísimas gracias gracias Gracias.